¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? ¿Cómo? ¿Cómo repartes mis recetas como volantes? Usted nunca lo entendió, pero esa generación no quería compartir. Entonces, porque no entendía que el futuro de la cocina tradicional en México y en Latinoamérica, pero en México está prácticamente aún en el filo del precipicio, porque es mi generación, para mí es la última generación de cocinería tradicional, de mujeres interesadas. Habrá sus casos aislados, ¿no? Pero eso no hace la cocina tradicional. La cocina tradicional hay que compartirla a otro nivel, pero no solo recetas. O sea, podría compartir mil recetas porque cada receta es como, no sé, es una ficha técnica. 250 gramos, 300 grados de temperatura, eso es una receta, es una ficha técnica. Yo hablo de compartir la receta a otro nivel, de compartir la cocina a otro nivel, de hacerlo de una manera mucho más personal, mucho más íntima. Es de compartir la cocina de forma muy íntima con alguien que tenga vocación por la cocina, que sea un cocinero nato, que tenga esa pasión, efervescencia por cocinar, y que sea esa persona receptora de un patrimonio, de un conocimiento, pero que se lo lleve, lo haga suyo, no solo como receta, sino como parte de un nuevo valor a su vida. O sea, entonces yo hablo de compartir en ese sentido. Entonces, ha sido nueve años en los que evidentemente pues tenía que ser así. Tenía que ser así porque hace nueve años no me conocía absolutamente nadie, nada más que mi familia. Y la gente para la que cocinaba, mis hijos, mi familia. Pero siempre ha estado latente nada más que pues lo había mantenido de alguna manera, o sea, no es secreto, pero sí pues no había necesidad de decirlo, cuando todavía no me había ganado la confianza, ¿no? Todavía no había generado esa confianza en la gente como para decir, ¿cómo que quiere convertirlo? O sea, no ha demostrado todavía que sí puede, que sí tiene. Entonces yo creo que no quiero llegar al momento, y esa es la realidad, no quiero llegar al momento en el que ya no tenga las energías para hacer esa segunda parte. O que ya estén mermadas las energías, porque cocinar a la leña es como, este es como la vida, la edad del perro con el humano. ¿Sí me explicó? Yo también así lo veo. Cocinar en una cocina convencional es matado, pero cocinar a la leña es tres veces más agotador. Entonces merma mucho, en todos los sentidos. Entonces esto es como estar nueve años, se se cuenta que hubiera estado dieciocho en una cocina convencional. Entonces antes de que eso llegue, yo quiero guardar todas esas energías para compartir. ¿Y de qué manera? Pues de esa manera, con gente que realmente está interesada en aprenderlo, en hacerlo suyo, no importa si es una ama de casa, pero si es ama de casa, yo logro transmitirle la pasión por la cocina. Seguramente se va a interesar en aprender de otras cocineras, va a querer seguir hurgando, buscando y aprendiendo, pero esa receta o esas recetas que se lleven de la cocina tradicional de Tabasco, si llega a su casa y la pone en la mesa y la hace parte de los platos de familia, para mí eso es como una semilla que germina y seguramente vendrá la siguiente generación de alguien que va a querer también aprender la cocina, etc. Y entonces, no solo en esa parte, sino lo que para mí es la materia prima más importante, que son los estudiantes de gastronomía en todo el país, que quiero creer que todos los que están ahí tienen vocación, pero evidentemente no lo es, pero hay personas que hay que rescatar de ahí y entonces serán para mí los nuevos estandartes de la cocina tradicional pues en México, en Tabasco y en México. Entonces yo quiero tener la oportunidad, yo quiero que ellos me den la oportunidad de poder compartir lo que yo sé, lo que aprendí, pero también lo que hice muy mío y lo que hoy yo transmito con mucho amor, con mucha pasión, muy orgulloso y muy digno, muy dignamente también. Entonces, no sé cuántos, pero si tengo tiempo y me dan la oportunidad, no sé cuántos pueda permear de todo lo que yo, de la manera que yo veo, percibo la cocina tradicional. Todo esto ha sido increíble, ha sido vertiginoso, eso ha sido loco, medio, sexto, el otro, ¿no? Este, y está muy interesante y me he divertido muchísimo, he aprendido mucho también, pero ya quiero regresar a esa parte en la que yo cocino con alguien muy, muy íntimo, muy cercano. Ya viví esta parte, la disfruté muchísimo, ya quiero regresar a la otra, porque a veces ya se pierde un poquito esa parte de venir con ilusión a la cocina. Entonces, vienes más presionada que ilusionada, eso es la verdad. Entonces, tienes cuatro o cinco horas para lograr, tienes una presión, afuera tienes unas expectativas muy altas, tienes muchas cosas. Y entonces, yo no quiero llegar al punto en el que de verdad ya venga más sufriendo, que disfrutando. Entonces, quiero hacerlo con toda la mente muy clara, va a ser una transición, no es que mañana voy a cerrar las puertas y ya, Cocina Chontal va a seguir siendo Cocina Chontal, pero solo que va a cambiar, ¿no? De vestido, por así decirlo. Y va a ser una transición, a partir de 2024, ya le abrimos un espacio a la parte del restaurante, o al tema del restaurante, y ya le hacemos un lugarcito a ese otro proyecto. Y entonces, ya empezamos con los primeros talleres que van, va a estar dirigido a dos mercados. Uno que es a todas las escuelas de gastronomía de todo el país, en el que seguramente yo tendré que viajar, defender el proyecto, tratar de atraerlos, etcétera, etcétera. Pues estar todo el tiempo tratando de que las universidades les llegue el proyecto, lo lean, se interesan, etcétera. Y luego habrá otra parte que va a ser dirigido al público en general, que se va a lanzar en las redes sociales, de Cocina Chontal, y ese va a estar abierto a cualquier persona que quiera inscribirse para una fecha. Uno sabe venir a compartir conmigo, a aprender algo, y a pasarla bien, yo creo, con toda la tranquilidad. Acabo de recibir a un chico de Suiza, nos pasamos como tres o cuatro horas, él y yo solos. Estaba encantadísimo, aparte, porque no le enseñé cosas de gran complejidad, porque no tenía caso. Yo creo que así es como se empiezan las cosas, se empieza de lo menos a lo más. Entonces hicimos cosas muy sencillas, le estuve platicando historias, y todo eso fue encantado. Ahí fue, eso tiene como unos cuatro o cinco meses, no me acuerdo cuánto. Y entonces ahí fue donde, porque estaba indecisa, yo tenía miedo, yo decía, va a estar difícil hacer el cambio, va a estar difícil. Y lo he venido postergando. Después de ese chico, yo dije, ah, esto es a lo que, o sea, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la transición. Y este, y la banca me gustó mucho, porque cocino con mucho más, no sé, es como un gozo diferente. Claro. Sin embargo, esto lo disfruto también, pero sí he sufrido al mismo tiempo, ¿no? Sí he sufrido. No tengo ya la oportunidad de platicar mucho en las mesas. Al principio platicaba con todo el mundo y nos contaba cosas. Y llegó el momento en el que, no puedes, aunque quieras, no puedes. O sea, tienes acá, entonces esa parte es la que quiero regresar, de alguna manera, pero va a ser gradual. No va a ser de una para otro. Por lo pronto ahora, solo le compartiremos el jueves a los talleres y veremos en el transcurso de 2024 qué otros días más pudiera necesitar, si los necesita, y gradualmente ir, de alguna manera, haciendo el cambio, ¿no? Haciendo el cambio. Y haciendo una excepción, quizás a grupos grandes, 20 personas, 15 personas, en las que yo pudiera recibirlos, cocinar por ahí, ellos pueden ir un poquito más privados, más íntimos, ¿no? Porque sí es súper agotado, súper agotado. Hay un texto en educación que critica toda esta parte, el fenócrata y demás, se llama una pizca de sal. Uh-huh. Entonces, usted me discusó de cuánto es una pizca de sal. Bueno, los niños, yo lo tengo concedido, yo depende de la madre. Y es que así es la vida, y así es la educación. Totalmente. Una pizca de sal. Sí, sí, mi mamá nunca posee. Mi mamá te decía, lo que te, una pizca, para mi mamá era, ¿no? Sí. Eso es una pizca. Lo que te agarren, tres dedos. Lo que te agarren, cuatro dedos, cinco dedos, una mano. Usted decía, ¿cuánto? ¿Una mano? No. Lo que te agarren, tres dedos. Cuatro dedos, cinco dedos. O sea, la medida, ¿verdad? Sí. La medida de medida. Por ejemplo, ese es un dialecto, ese es un lenguaje muy propio, ¿no? De las cocineras tradicionales. Entonces, por ejemplo, todos estos chicos que son estudiantes de gastronomía, hicimos como una especie de dualidad, ¿no? Entonces, yo aprendí su lenguaje y ellos aprendieron el idioma. Entonces, cuando yo les digo, a ti sale, súbele, reviéntalo, ellos ya saben qué hacer. Pero, por ejemplo, cuando me dicen ellos, ¿qué corto, doña Nelly Petit? Bruno, ¿no? Y entonces, hablamos, aprendí a hablar su lenguaje, entonces, nos entendemos. Por eso ellos andan de Filipina y yo ando detrás. Porque no se trata de convertirlos en cocineras tradicionales. Eso se hace, eso es herencia por generación, de madre a hija, de... ¿Sí me explico? No, yo no soy su mamá. Yo no quiero convertirlos en cocineras tradicionales. Yo lo que quiero es que ellos, que son los cocineros que van a representar a Tabasco mañana en el mundo, sepan que si quieren de verdad trascender en el tema de la cocina, tienen que enarbolar y ir muy orgullosos con el origen de su cocina al hombro. Porque si no, evidentemente, no tiene identidad tu cocina, te pongan donde te pongan. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia, que nosotros tenemos una identidad. Y entonces, eso es lo que nos identifica en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, que no se perdieran recetas, que no se perdiera el amor por la cocina, el respeto a las cocineras tradicionales como portadoras de un conocimiento, que las nuevas generaciones entiendan que las cocineras tradicionales no son objetos para tomarse la foto nada más y para salir en la portada, que son mujeres que trabajan todos los días para comer, para llevarse el pan, para vestir, para sacar a sus hijos adelante, que también tienen sueño, también tienen metas y propósitos. Y que ese conocimiento que le fue adquirido, que fue adquirido por generaciones, debe darles sin lugar a dudas para vivir, para tener una vida digna y decorosa. O sea, así. Entonces, y que empiece a cambiar esa mentalidad de que la cocinera lo hace gratis, la cocinera, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que soy como el patito feo de todo el tema de aquí. Porque no entiendo esa parte, no entiendo esa parte de hacer eventos de cocineras tradicionales y son las reinas del evento y eres todo menos la reina del evento. Claro. ¿No? Entonces, hay esa, hay esa, esa diferencia tan marcada entre, en un evento de cocineras tradicionales donde ellas son las estrellas, yo no tengo nada en contra, pero, si hay una marcada diferencia, eso se tiene que terminar, eso tiene que, esas prácticas tienen que terminarse, llevan chefs reconocidos y ellos van ganando no sé cuánto lo que cobren, hoteles de cinco estrellas, choferes, ¿sí me explico? Toda, toda una, atención, y las cocineras tradicionales en un hotel de dos o tres estrellas, en camiones de, de, de transporte público, todas amontonadas, y no, no pasa nada. Las cocineras tradicionales estamos, y me incluyo, acostumbradas a eso. El detalle es que, eh, yo siento que si es un evento de cocineras tradicionales, las cocineras tradicionales deberían, por lo menos en esos tres o cuatro días, verdaderamente ser tratadas como lo que son. ¿Se me explico? Unas mujeres con un gran, con el, con el, con un, con un, exacto, con un patrimonio, y que, habría que valorarlas de verdad, en su real dimensión. Entonces, no, por eso no volví a ir a un evento de cocineras tradicionales. Es algo muy molesta. Entonces, no, mejor ahí le paro. No, no, no. Creo que las cocineras tradicionales, debe haber una nueva era de cocineras tradicionales, empoderadas, profesionalizadas, y viviendo muy bien de lo que saben. 1.331. Ese es el futuro de las cocineras tradicionales. Pero para eso, lo tenemos que entender las cocineras tradicionales. Si no lo entendemos. No es, es decir, no. Sí voy, pero cobro tanto. Por ejemplo, había un evento en Xcaref, ahora del 15 de septiembre, un eventazo en Xcaref, que harían 32 cocineras de los 32 estados, ¿algo así? ¿31, 32? Y este, íbamos a hacer, íbamos porque me invitaron, 2.500 bocadillos, por estado. O sea, multiplicado por 32, era un mundo, ¿no? Y entonces, este, me hicieron la invitación. Y entonces, yo les pedí informe, les dije, ¿cuántos bocadillos tendría que hacer? ¿De cuántos platillos? Ya me mandaron toda la información. Y entonces, este, les dije, ah, me parece muy bien. y ya le mandé yo la información de viáticos, ¿no? Hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ofrecieron quedarte en el hotel de Xcareta. O sea, te iban a dar una habitación por cocinera en el hotel de Xcareta. Y entonces, yo les pregunté, yo les mandé la información y les mandé honorarios. Y entonces, me dice que los honorarios no, que porque, a buen entendedor, pocas palabras, no fue literal, pero fue claro. Que, prácticamente, dijeron que como nosotros, nunca íbamos a poder tener la oportunidad de estar en un hotel como Xcareta. Ay, no. El hotel costaba por noche tanto lo que equivaldría que tantas días, tantas noches. te estoy pagando con el hotel. Sí. Ay, no. No, qué da rollo. O sea, prácticamente, o sea, yo lo entendí muy claro. Y le dije, señorita, realmente no tengo interés. O sea, no es una meta para mí, no es un propósito, no es un sueño hospedarme en el hotel Xcareta. Le dije, y yo, para ir a compartir, con ustedes, mi trabajo tiene un costo. Y entonces, o sea, me dijeron, ah, pues muchas gracias. Lo que quiere decir que las 32 cositas iban pagadas por los 10 del hotel. Lo que quiere decir que efectivo, o sea, dinero, efectivo, no trajeron. Y la realidad es que regresan a hacer sus tamales, sus empanadas y su panucho, panilelo, porque hay escuela y hay hijos, hay que comer, hay que comer. Entonces, cuando nosotros entendamos que ese, que lo que, lo que sabemos, lo podemos capitalizar, entonces, seremos tratadas de una manera diferente. Y entonces, ahí fue donde, pues yo dije, no, pues no, no se preocupe, no, no voy, no, no. Le dije, yo tengo un restaurante, yo tengo un lugar y si yo me ausento cuatro días, entonces, yo tengo que ganar. Si no lo mismo, por lo menos lo mismo, si no lo mismo. Entonces, ellas me dieron a entender que con los días del hotel, como que no, o sea, no había, no había manera de que nosotros pudiéramos nunca pagar ese hotel. Imagínate. Entonces, yo digo, no había entendido, las grandes empresas con Mujcares no han entendido y solo nos agarran, nos usan, yo creo, esa es la palabra, nos usan para sus fines, claro. Imagínate si dos mil quinientos, dos mil y tantos bocadillos por cocinar, imagínate lo que, lo que iba a haber ahí de turistas dentro del complejo. Era impresionante. Entonces, si lo multiplicas por lo que vale la entrada de esa noche o de ese día en Mujcares, pues sí son muchos millones de pesos. Pero bueno, además si fuera ir a Mujcares, no sé, a pasear, pero va a ser estar trabajando todo el tiempo. dos mil quinientos parece fácil, pero no lo es. Si fuera, no sé, cinco días con familia todo pagado sin hacer nada, pues bien, Sí, sí, sí. Pero iban a trabajar. O sea, me iba a pasear, iba a trabajar. Cuando eso pasa, lo que sí te puedo decir es que no te quedan ganas como de ir a caminar después de estar de pie todo el mundo en la cocina. Claro. Entonces, ellos lo saben, ellos saben que no vas a generarles aquel gran gasto, ¿no? En consumo de alimentos ni de bebidas ni nada. Y te dicen full o algo así, full inclusive, o sea, todo. No es cierto, tú no vas a ir a disfrutar de cinco o seis restaurantes y no te vas a beber alcohol todo el día y todos los días. además las élites quedan por otro lado. Claro, o sea, en promedio les vendrás generando un gasto o sea, de baja. Entonces, por eso es que el tema de cocinerías tradicionales en Tabasco y en México todavía tienen mucho camino por recorrer. Claro. Tienen mucho camino por recorrer. Yo creo que lo que no hagan los demás por nosotros lo tenemos que hacer nosotras mismas. hay un libro parecioso porque ya me interesa mucho el tema y luego he hecho conferencias que es de educación, ¿eh? Trae un libro hermoso que es Nacionalismo Culinario. ¿Lo conoces? No, no. ¿Te lo puedo buscar? Sí, claro. Lo tengo digitalizado. Y el de Santoni también le gusta. Sí. Bueno, si tomo tus datos a los bienes o no. Sí, sí, sí. ¿De correo? ¿Mi correo? Sí. A una pregunta. A mí me pareció muy interesante todo y lo empecé a grabar porque para no preguntar pero quiero preguntar si es correcto y... ¿Sabes qué? Para hacer un artículo en correo del maestro. Sí, estaría padrísimo. Bueno, es una revista muy bonita. yo estoy muy abierta en el tema. ¿Sí? Porque no tendría caso que yo tuviera que yo pensara de esta manera y lo mantuviera que era oculto. Claro. O sea, no tiene ningún caso. No tendría... Es que las revoluciones como yo siento que es la revolución la nueva era de la cocina para que haya esa nueva cocina tradicional que yo visualizo tiene que haber una revolución una revolución de entendimiento de pensamiento y de todo para que entendamos que somos altamente valiosas que somos las últimas generaciones de cocineras tradicionales y que tenemos tenemos que de verdad valorarnos nosotros. Claro, claro. Nelly, yo también estoy trabajando con algo de cocina en otro rubro. Pero no cocina, ¿eh? Yo no cocino pero vamos a comer y no sé si eso me sirve. Y no sé si la información de Aldo luego me la prestas para... Es que ella utiliza conceptos que me gustan mucho. Por ejemplo, eso de la pizca de sal me encantó. Ah, eso yo tengo el artículo, ¿eh? Esto me gustó mucho. Y es muy cierto, todo tiene una relación con la vida. Depende de lo que te le pongas, ¿no? Y por ejemplo... A veces la vida nada más necesita una pizca para poder... ¿Cómo relacionas la comida tabasqueña con la naturaleza? ¿Cómo la relaciono? Ajá. ¿Qué me explicas? Pues es que somos inherentes. Sí. ¿Verdad? Totalmente. ¿Verdad? La familia tabasqueña de la que yo represento o quiero representar con este lugar es una familia modesta de Tabasco, de rancho, de campo, de comunidad. Y esa familia vaya era... Vaya era... No, no, no... Yo creo que no podría entenderse si no tuviera en el patio sembrado cualquier cantidad de cosas. El tabasqueño del que yo te estoy hablando es autosuficiente. Es... Siembra para autoconsumo. Sí. Sí. Entonces, todo... Yo por eso le digo nunca podría vivir en la ciudad porque de pronto tú dices ¡Ay, quiero momo! ¿No? O momo, no sé, momo, hoja santa. Momo. Y empiezas y te metes al rancho y seguramente encontrarás. Pero es desesperante no tenerlo porque estoy acostumbrada. Entonces, nosotros somos inherentes definitivamente. O sea, yo recuerdo que cuando era niña y vivía en la casa de mi abuelo con mi mamá y mis hermanas, o sea, siempre había algo de temporada y nos las pasábamos comiéndolo de temporada a la temporada. ¿Sí me explico? Entonces, la naranja dulce, la naranja agria, o sea, tomando las aguas de lo que había en temporada. Y casi siempre había plátano, casi siempre había leche, casi siempre había nata, casi siempre había mango. O sea, todo lo que iba de temporada por alguna razón las mamás o las señoras de la casa siempre te sacaban un plato de la manga para poderlo convertir ya cuando te aburrían, ¿no? O sea, el mango lo hacían encurtido, lo hacían en dulce, lo emermelada, en yo no sé qué, en tantas cosas. Y entonces, siempre tenían un plato como unas bajo la manga para poder diversificar ese mismo producto. Entonces, nosotros estamos, nosotros somos como, 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 como una tribu, ¿no? Como una tribu somos en Tabasco. O sea, realmente somos una tribu, nosotros no podemos estar en un lugar en donde no respiremos naturaleza. Para nosotros es difícil. O sea, cuando estamos acostumbrados a esto es difícil. Sí te, sí te, sí te asombra y sí te, sí te puede, sí te puede maravillar los brillos de una, de una ciudad, de una gran ciudad, pero pronto estás nuevamente, como que te hace falta algo. Y entonces, cuando regresas, casi todos los tabasqueños, cuando, cuando venimos de algún lugar y ya, y ya empieza el calorcito antes de que baje el avión, entonces todos decimos, ay Dios mío, por fin, calor, ¿no? O sea, realmente, realmente somos como una tribu, nosotros, nosotros no sabemos vivir de otra manera si no es para donde voltemos al verde. Claro. Fíjate que a mí me pasó en una ocasión, yo creo que fui, no sé si a Monterrey o a Tlaxcala, y el verde de ellos me parecía tan opaco y yo decía, ¿por qué ese verde es tan triste si el de nosotros es tan fuerte, tan de tantos colores? Le digo, y es verde, pero para nosotros los verdes son tan distintos. Pero además huele distinto también. No, huele distinto. No sé, pero nosotros y la naturaleza tenemos una relación muy estrecha. Lamentablemente, como en todo, ¿no? La modernidad pues está cada vez deforestando más, ¿no? Y de una manera muy irresponsable, creo yo, de manera inconsciente, pero bueno. Este, pero definitivamente lo llevamos en el ADN. Para mí, no vivir en el rancho no veo no veo alguna posibilidad para mí. Yo necesito vivir en el rancho siempre, porque para mí no es viable vivir en la ciudad. Nunca lo he hecho. Entonces, no quiero salir de aquí, obviamente, ¿no? si voy, disfruto la ciudad cuando he viajado, pero ya cuando vengo de regreso yo digo, ay Dios mío, hasta se siente diferente. Claro. Pues espero, nunca me imaginé platicar. Es Cocina Chontal, todo con minúscula Cocina Chontal N de Nelly, minúscula al final. Cocina Chontal N. ¿Con doble L? No, nada más N. Cocina Chontal N arroba gmail.com Perfecto. Te voy a mandar. Sí, sí, por favor. No, la doctora es una de las gentes más prestigiosas en la educación. Usted se modesta. Me gusta mucho. Pero le gusta mucho la cultura tabasana. Esa es una estrella. Amor todo eso. Me pasa con la doctora cuando me dicen, esto es usted, le dije, no, solo me gusta mi trabajo. Sí. Yo creo que hay una gran diferencia entre realmente, digo, no lo dudo, hay gente que se siente realmente una celebridad y una estrella. Me digo, no sé por qué carajos yo no puedo sentirme así. Es que, yo creo que pasa cuando realmente estás muy, muy consciente de quién eres. Claro. O sea, no hay, no hay, no hay manera en la que tú te subas un tabique y te mareas. Sí. Pero soy perfectamente clara y entendida de quién soy, de dónde vengo. Claro. ¿No? Y estoy muy orgullosa de eso también. Pero mucha gente me dice, pero es que eres tan famosa y no lo soy, para nada, no me siento tampoco, para nada, no me siento. Porque si me sintiera eso, digo, no me bajarías de la nube nunca. Le dije, y cuando yo estoy en la casa de todos ustedes, llego y empiezo como toda tu mamá tabasqueña. Y me pongo a lavar ropa, trate, limpio, barro, trapeo. Claro. Y entonces, ahí me dicen, ¿pero qué necesidad? Le dije, pues ninguna necesidad, tal vez, solo que yo crecí así y jamás voy a dejar de hacerlo. O sea, me gusta, soy eso, ¿no? Soy eso, que soy en mi casa, soy aquí y voy a ser siempre. Entonces, pero, de que me gusta lo que hago, trato de transmitirlo lo más claro posible, doy todo en la cocina, doy todo en una conferencia, en una plática, en una charla, trato de dar lo mejor que puedo, pero regreso y ando en chancla y soy la misma. Claro. Entonces, no pasa nada, o sea, no sé qué es ser una celebridad o qué es ser una estrella o qué es ser famosa. Le digo, no me siento, entonces, cuando no te sientes algo, pues no te sientes. Bueno, yo lo que... A mí me hicieron enércoles en diciembre del año pasado. Entonces, pinche enércoles, vamos a seguir haciendo méritos y presentar informes y trabajar. Claro. Y eso qué, ¿no? Es una circunstancia. Es una circunstancia. Es una circunstancia. Sí, sí. Bueno, yo lo único que te digo es que has logrado atrapar en la cocina mucho de la riqueza de tabaco. Yo estoy muy orgullosa de eso y lo digo con mucha modestia. Porque yo, cuando me dicen, ¿cómo te defines como cocinera? Me defino como una cocinera melancólica o de añoranza, ¿sabes? Sí. Toda la vida y cada vez que hablo inmediatamente se me llenan los ojos. Pero yo quisiera tener el poder de regresar por un día a vivir en ese momento o ciertos momentos de los santos de mi abuelo, de la manera, de todo lo que es, todo, todo ese, esa fiesta previa a la fiesta que era el preparar y todos esos platos, ¿no? Me hubiera podido, me hubiera podido, me hubiera gustado tener la madurez y el entendimiento como por haberme involucrado de lleno y aprenderle mucho más a mi mamá y a mis tías y a mi abuelas. Me encantaría poder regresar un día y poderlo vivir pero con toda la conciencia que tengo hoy, ¿no? Estaría padrísimo. Pero, este, eso me encantaría poder, tener el poder de hacer eso pero, pero no, no, definitivamente no se puede. Entonces, entonces yo me defino como eso que está todo el tiempo añorando. Ay, me acuerdo, por ejemplo, hice, ahorita hice la posada del equipo y les hice un postre que hacía mi mamá para los santos de mi abuelo. ¿Y esto qué es? Le dije, pues es lo más sencillo del mundo. La verdad es que no tiene ninguna ciencia esto, esto lo hacían porque tienes que tomar en cuenta que era una familia modesta, pues obviamente pero que se preparaba en el año para poder la fiesta de mi abuelo pero, pero no importa qué tan sencillos sean los ingredientes, no importa, lo que importa verdaderamente es la pizca de sal. la pizca de sal realmente. Y entonces se los hice y dice, está buenísimo. Le digo, realmente no tiene grado de dificultad, entonces como que en la alta cocina no tendría esto cabida. Le dije, pero si tiene cabida en las emociones y en los corazones de las personas. Entonces, ahí es lo importante. A mí no me interesa, no me importa competir con nadie. Yo no vine a competir aquí. O sea, no tengo competencia con nadie, no me interesa alcanzar a nadie, ni superar a nadie. No me fijo si alguien me está superando a mí, si ya me va ganando. Porque yo no estoy en una carrera contra nadie. Yo simplemente decidí compartir lo poco que sé y lo estoy haciendo con una gran, pero con una gran honestidad, con una gran transparencia. Yo dije, si esto que yo aprendí, lo poco que yo aprendí, tú te lo puedes llevar y darle continuidad. O sea, muchas gracias porque esto es un tesoro que formó parte de mi familia y entonces cómo me encantaría poder perpetuar los platos de mi familia y las tradiciones de mi familia en ti, que aunque no te conozca, no sepas quién eres, pero tú te llevas algo de mí y esa es una semilla y es una semilla de Tabasco que tú vas a sembrar en cualquier parte del mundo. Cuando alguien de tu familia mañana haga ese plato dirá, mi papá lo aprendió de fulanita en perenganito, entonces es un plato de Tabasco. Esto es para mí compartir la cocina, no dejarla morir. Entonces, ahorita la compartí de una manera en la que los comensales vienen, yo cocino, está padrísimo porque además me dio mucho, o sea, todo lo que ha logrado Cocina Chontal yo lo agradezco muchísimo, pero no soy el tipo de cocinera que se va a pasar la vida al frente de un restaurante, no puedo, o sea, no es mi meta, no es mi objetivo, no es mi misión, entonces no es ahí, pero todo empieza por algo, entonces todo tiene que empezar, todo tiene un proceso, pero no es mi misión. Entonces yo creo que yo tengo una misión mucho más grande que un restaurante y creo que este lugar que tiene más de 70, 80 años de antigüedad, yo creo que si como restaurante le dio la vuelta al mundo como un centro de difusión de la cocina tradicional de esta parte de Tabasco puede perfectamente lograr trascender y quedarse para la historia, para la historia. Yo creo que se lo merece además, se lo merece Tabasco su gastronomía, que aunque es muy poco conocida y yo creí en ella, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué la cocina de Tabasco no puede estar a la altura de las mejores cocinas de México? Si tenemos exactamente lo mismo, tenemos una gran riqueza histórica, tenemos un gran estado con una gran riqueza de flora, fauna y de todo, ¿por qué no podemos nosotros estar a la altura de ellas? O por lo menos sacarla a bailar, ¿no? Sacarla a bailar. Entonces siempre, siempre le he visto y cuando me preguntan, yo sigo creyendo en eso y siempre es algo que yo siempre comento y me dice, ¿cómo ves la cocina tradicional de Tabasco? Bueno, yo la veo como esa chica en el baile de debutantes en las que son dos o tres las que brillan siempre, ¿no? que además se lo merecen, Oaxaca, Yucatán, Michoacán, se merecen, se merecen todo lo que, lo que brillan en el mundo porque son la puerta de entrada de la cocina mexicana para el mundo y para ser nombrada patrimonio cultural. Pero habemos otros, otros, otros en el, en el rincón esperando a salir a bailar y a brillar. Y esa es la cocina de Tabasco. Sí, ya pueden bajarlo, ya bájalo, bájalo, ya bájalo. Este, entonces, yo digo que era como esa chica tímida, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Me gusta el baile. Como esa chica tímida en el baile y este, pues que nadie, nadie se atrevía, ¿no? Sacarla a bailar y pues como las otras brillaban tanto, pues a lo mejor a ella le daba pena. Entonces, hubo un valiente, yo quiero ser esa valiente, hubo un valiente que le vio algo, que creyó y bueno, solo la sacó a la pista y la dejó brillar. Entonces, yo no he hecho grandes méritos, lo único yo creo, el único mérito que yo, que sí, me tendría que atribuir sería ese. Sería el haberme, el haber sido el valiente que se atrevió, que le vio algo y que creyó en ella y que la sacó a bailar y la hizo brillar porque la cocina tradicional, por el simple hecho de ser tradicional, no tiene por qué ir mal montada, si me explico, no tiene por qué ir destruida, sobrecocida. no, tiene técnica, tiene proceso y tú puedes dar, tú puedes hacerla brillar en cualquier escenario porque tiene todos los elementos para hacerlo. Entonces, yo creo que ese es el único mérito que quizás yo, yo me permitiría atribuirme, esa valentía de haber sacado la cocina tradicional de Tabasco de una manera diferente, a sacarla a bailar y hacerla brillar en el escenario y antes de que brille yo, que brille ella porque de eso se trata, ¿no? Yo sigo siendo la misma. ¿Sabes también que es como muy, muy hermoso? No es la cocina por sí misma, es todo un ambiente. Es que el ambiente... Todo un ambiente. Ajá. Es fascinante. En todo. Yo hasta les decía, es que sería padrísimo poderse quedar aquí hospedado, ¿no? Sí, 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 claro. Porque siguiendo los ambientes, ambientes que se han perdido. Sí, sí, sí. Nosotros llevábamos, llevábamos, bueno, llegamos a venir por mucho tiempo a Tabasco y nos contaban los amigos de elementos de la cocina tradicional, estos espacios para ahumar, pero nunca los habíamos visto. Bueno, yo nunca los sabía. Así, 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 no. Ajá. De esta forma, ¿no? No, está, hasta el, yo me quedaba las manos, la base, que son trocitos de jarrito, está precioso. Yo le decía a la doctora que con este piso era la de mi mamá, la cocina de mi mamá y era lo más elegante que había. Ajá, no se, no se, no se, no se trapea ni nada. No, ese era el piso de mi mamá. Se le tira agua y se escurre el exceso y lo demás lo absorbe. Y entonces, por eso es que dentro de lo que cabe, dicen que son casas frescas, ¿no? Este, pero, es que esto es, o sea, no hay otra. Esta casa solo, lo único que hice fue, este, ponerla linda, pero sin quitarle la, la esencia, o sea, si me explico. Es rústico. Sí, totalmente. Totalmente. Y yo te había plito allá en, en Playa Capas que tenemos una casita que yo decía, por favor, estilo rústico, ¿no, maña? Yo trabajo fino. bueno, me gozó mucho de trabajar y entender que era lo rústico. Sí, era necesario guardarle toda la esencia, que no se perdiera. Sí, sí, en absoluto se perdiera la esencia. Y es que cada rincón, cada cosa, no sé, es que a veces es difícil, pero hay mucha gente que no entiende que uno a veces tiene cierta sensibilidad para poder entender lo que te cuenta aunque sea una simple pared. No. Claro. Yo tengo, por ejemplo, una obsesión por las ollas. Yo llego a la casa de alguien en un rancho y veo una olla tirada y le digo, señora, esa olla ya no le sirve. No, eso ya no sirve. O sea, pero, yo la veo y la voy, la tomo y la encuentro y todo y entonces yo digo, ¿cuántas historias puede contar esta olla? O sea, ¿me explico? Entonces, he rescatado ollas y les he hecho proceso de curados y en ellas cocinamos algunas cosas en las que he rescatado. Entonces, nunca dejo una olla en el patio de nadie cuando esa persona, cuando para esa persona ya no representa nada esa olla. Entonces, para mí representa muchas historias. Entonces, no sé, cómo se le llame, pero, este, eso es lo que a mí me ha llevado a construir este lugar, a restaurarlo y a darle, pues, la imagen que le quise dar al mundo desde Tabasco, ¿no? Entonces, yo creo que, como viví así y yo tengo una obsesión por regresar, que no voy a hacerlo, que no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, yo hice mi propio, mi propia historia, mi propio mundo. Lo quise compartir también. ¿Aquí quién vivía? Todavía no he logrado cerrar bien toda la historia, pero para mí, que era dueño único el señor que nos vendió este rancho hace 28 años, no es el rancho, no forma parte de mi familia, el rancho donde yo crecí y de mi familia, mi abuelo se lo dejó a mi mamá, mi mamá nos lo heredó a mis hermanas y a mí, pero la casa de mi abuelo y en la que yo crecí le quedó a una de mis hermanas. ¿A quién cobre el calco? Aquí cobre el calco, como a 25 minutos, 20 minutos. Entonces, es una casa presiosa, todavía guarda muchísima belleza y todo, pero es de mi hermana, entonces yo tenía este desde hacía muchos años, estaba completamente abandonado, muy virgen toda esta zona y entonces yo decidí restaurarla y como, pues no me costó nada porque yo sabía dónde tenían que estar las cosas, cómo tenían que estar las cosas, pues así lo hice y alguien me preguntó, oye, ¿te ayudó algún arquitecto? No, esto es básico. Me traje muchas cosas de la casa de mi mamá, la verdad, una me las regaló amablemente y otras se las tuve que robar porque no había manera de no traérmelo y como no pensé, mi mamá nunca va a ir y un día vino y dijo, yes, casa, pero ya no me lo quitó, ya no me lo quitó y entonces dijo, ay, me está dejando en la calle, pero había muchas cosas ahí, todavía siguen habiendo cosas y de esa manera la recreé. Luego, hay esos pequeños cuadros que son de artistas locales, que ellos quisieron pues vestir la casa de esa manera y aunque es una casa que representa una modestia, ¿no?, impresionante, yo también quería mostrar que parte de toda la riqueza que tenemos también está en el arte. Hay gente local que también quiere brillar, ¿no?, que quiere salir a brillar. Entonces, no, toda esa parte, ese retrato, no sé cómo se llame, esa técnica, me la acaban de regalar y, bueno, todos son regalos, aquella de los cacaos, es de uno de los pintores locales, pues, con un poquito más de trascendencia que es don Pedro Langia, pues, pinta muy bonito y toda la base del cuadro es de hojas de cacao seca que es... Muy bonito. Está muy bonito. Creo que la... Muy bonito y este, y esta también me la acaba de regalar una pintora local, no recuerdo cómo se llama, Perla Algo, Ah, Perla... Estrada. Estrada. Ajá, ella me la regaló Perla Estrada. Sí, tengo algo de ahí. Este, que también es extraordinario. Sí, pinta muy bonito. Sí, pinta muy bonito. Y bueno, el altar, que son todas las imágenes, parte de las imágenes que tenía en el altar de la casa de mi abuelo, algunas me las regaló mi mamá, algunas me las donó mi mamá. Por ejemplo, esta Virgen de Guadalupe, la conozco desde que tenía abuso de razón. O sea, literal, la he visto toda mi vida. Entonces, este, bueno, le tenía que dar mi propio, le tenía que dar mi propio sello, ¿por qué? Porque también habla de mí. No, pero sí. Es lo que soy. O sea, todo esto, todo esto es lo que soy. Y es lo que somos muchos. Muchos tabasqueños, muchas tabasqueñas crecidas en un rancho, cuando tuvimos la oportunidad de tener una familia que tuvo un origen así. Entonces, lo único que yo creí, en lo que yo creí, era que nosotros tenemos un gran origen, una gran historia y una gran gastronomía, que había que mostrarla al mundo y que no sabía si iba a funcionar o no, ¿eh? No sabía, pero tenía la corazónada. Entonces, yo dije, llegó el momento en el que me apaniqué, porque no faltan las personas que te dicen, ay, no, qué locura, ¿quién va a querer ir de ahí? No te hay que atar, ¿no? Y de pronto, sí te apanicas y dices, tienen razón, o sea, ¿qué hago yo? ¿qué hice? Y de pronto yo dije, no, pues ya no, ya no voy a abrir. Y luego me venía aquí los fines de semana con mis hijos, les cocinaba en el fogón, pero llegó ese momento en el que sientes otra vez que no te llena. Y entonces empecé a sentir ese desgano, porque yo decía, o sea, he cocinado toda mi vida para mis hijos, para mi familia, para mi hermana, para mi hermana, para mi hermana, y es una obsesión por cocinar, pero llega el momento en el que ya no te llena. Y entonces yo tomé la decisión y dije, lo voy a abrir, si no funciona, no pasa nada. Yo ya logré, como mujer, como mujer, yo ya logré tener sueños y trabajar por cumplirlos, ¿no? Que eso es lo más difícil de lograr los sueños, de verdad, lo más difícil. Y cuando te propones uno, te levantas, luchas, lo trabajas, te cuesta, te esfuerzas y lo logras, no sabemos si va a ser un éxito o no, no sé si va a tener dinero, todo el mundo relaciona el éxito con el dinero, pero bueno, yo no lo relaciono con el dinero. Y entonces yo creo que esa es una parte que ya me ayuda bastante. pero cuando lograste lo menos, sabes que puedes lograrlo más. Porque ya ese camino ya lo recorriste, del miedo, toda la incertidumbre, el pánico. Me dirán otros miedos y otros incertidumbre. Claro, ahorita tengo miedo del siguiente, pero ya son miedos distintos, porque yo dije, ya logré este, puedo lograr el siguiente. Pero no pasa nada, porque si no pasa nada, tampoco, ya no estoy en el nivel de frustración. O sea, yo ya siento que yo ya no, yo ya no me, yo ya no tengo de serpiente y escalera si me regresan al cajón de frustración. Yo ya superé, yo ya lo superé y entonces dije, si no funciona, no pasa nada. Pero por lo menos yo, o sea, ya, 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 yo ya logré muchas cosas que mañana me voy muy contenta, ya me voy satisfecha. Y algo muy importante es que le enseñé a mis hijos que en esta vida nada se logra si no te lo propones y si no trabajas, si no luchas. Entonces, mi responsabilidad termina hasta que cada uno termine lo que quiera hacer. No sé, le dije, lo demás ya lo trabajan ustedes. Yo no necesito mucho para vivir, doctora, nada. Le dije, yo no necesito nada, yo necesito nada más. ¿Una buena cama? ¿Algo para cocinar todos los días? Y San se acabó. O sea, imagínate lo simple de la vida. O sea, sencillísimo. Entonces, le dije, me voy a venir a vivir a la troja, a la caseta que está atrás. Le dije, con una buena cama y una cocinita en donde yo pueda hacerme todos los días lo que yo quiera comer para mí. Ya con eso soy feliz. Lo demás, lo demás es irrelevante. Realmente, lo que realmente importa es lo que te llena el alma. Lo demás, lo demás no. No es necesario realmente, ¿no? Mi abuelo era un tipo súper inteligente, un genio, una cosa impresionante, no estudió, pero era muy culto, le gustaba mucho la poesía, leía todo lo que se encontraba, no importa, papelito que encontraba, papelito que leía. Era muy ávido de eso y era un hombre con el que podía entablar una muy buena plática, un hombre muy culto. Y decía mi abuelo, yo lo único que necesito en esta vida es un chocolate, ¿no? Y un chocolate y unos trastores de plata de vino o frijol y no necesito más y yo decía. Entonces yo digo, sí tenía razón mi abuelo. Sí. O sea, se te va la vida ambicionando ser rico y lujos y no sé qué y yates y no sé qué. Y la riqueza la tienes al lado. La riqueza la tienes al lado. Claro. Y la riqueza muchas veces es la paz y la tranquilidad. Es la... Armonía. Sí, es cierto, la armonía y el disfrutar alrededor cada cosa. Cuando la observas y tú dices, qué bonito. Yo a veces voy en la... No, yo no estoy buena. Decía mi mamá, tú no estás buena ya de la cabeza. Yo voy en la carretera y voy viendo los árboles, fíjate. Sí. No sé si le pasa a alguien o soy yo la única loca. Ah, sí. Y entonces voy viendo y dice, le digo, esa parece una dama elegante. Esa parece... Así voy. De verdad. Y dijo, eso se ve que es rebelde. Eso se ve que no sé qué. Y le voy inventando y se me va el tiempo en el camino porque le veo en los árboles como el caballero no sé qué, como el... No sé. Le encuentro cosas a los árboles. Qué padre. Y entonces yo dije, ¿tú crees que alguien como yo podría ambicionar y estar en un yate o en... No. Realmente no me interesa. No, no es algo que me busque. Yo lo único que quiero es vivir en un lugar así como este. Tranquilamente a las seis de la tarde estar disfrutando de la tarde o de la mañana y con eso ya le agradeces a Dios. Pero, pero, con la tranquilidad que te da que no pasaste por este mundo nada más sin pena ni gloria. Yo creo que no necesita darle la vuelta al mundo lo que tú hagas, ¿no? Lo que necesita es que quede lo que hiciste, tu historia, tus propósitos, tus buenas acciones, lo que sea, de verdad haya contribuido a mejorar, a cambiar la mentalidad de algo. No lo sé. No importa si no es a nivel mundial o interno. Pero con que hayas, con que te hayas quedado en la memoria de tu comunidad con eso, con eso ya es un gran logro. Porque hay gente que verdaderamente tiene el gran privilegio de vivir y no, y no sabe a qué vivir. Claro. No, no sabe a qué vino. Entonces yo digo, bueno, yo no necesito más, yo necesito solo eso simple, pero me voy a ir realmente con una gran satisfacción porque logré transmitir. y eso es lo único que yo ambiciono. Entonces, cuando me conecto con gente así, me encanta porque yo digo, ay, por fin alguien me entiende. es la misma locura. Un placer, si no sabe qué va el mole. Estamos en contacto, espero el correo. si puedo ahí mismo te lo mando porque traigo la computadora, voy a ver qué traigo ahí y te lo mando. Ay, ir a conocer ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. En un tiempo allá en la casita de atrás que me encantaría, no sé si tú alguien alojarse aquí y pasar la casa. no, yo encanté. Deberías hacer, deberías hacer, que tu proyecto entre una especie de habitación para convivir. Yo creo, yo creo que no lo dejes. Ahí está el proyecto, necesito empezarlo, si no, no me darán. ¡Apúrate! Ya está, ya está listo. Doctora, estos son los manjuar de coco. ¿Sí? Sí, no de alimentos, ni de bebidas, ni de nada. Y te dicen full o algo así, full inclusive, o sea, todo. No es cierto, tú no vas a ir a disfrutar de cinco, seis restaurantes si no te vas a beber alcohol todo el día y todos los días. Claro, o sea, en promedio les vendrás generando un gasto o sea de... Claro. Ajá. Entonces, por eso es que... el tema de cocineros tradicionales en Tabasco y en México todavía tiene mucho camino por recorrer. Claro. Tiene mucho camino por recorrer. Yo creo que lo que no hagan los demás por nosotros lo tenemos que hacer nosotras mismas. Ajá, yo también estoy trabajando con algo de cocina en otro rubro. Yo no cocinio, pero vamos a comer. No sé si eso me sirve. Sí, sí, eso me sirve mucho. Y no sé si la información de Aldo luego me la prestes para... Es que ella utiliza conceptos que me gustan mucho. Por ejemplo, esto de la pizca de sal me encantó. Y es muy cierto, todo tiene una relación con la vida, depende de lo que tú le pones. A veces la vida nada más necesita una pizca para poder... ¿Cómo relacionas la comida tabasqueña con la naturaleza? ¿Cómo la relaciono? ¿Cómo la explicas? Pues es que somos inherentes. ¿Verdad? Totalmente. ¿Verdad? La familia tabasqueña de la que yo represento o quiero representar con este lugar es una familia modesta de Tabasco, de rancho, de campo, de comunidad. Y esa familia vaya era... Yo creo que no podría entenderse si no tuvieran el patio sembrado cualquier cantidad de cosas. El tabasqueño del que yo te estoy hablando es autosuficiente, es siembra para autoconsumo. Sí. Sí. Entonces, todo, yo por eso le digo nunca podría vivir en la ciudad porque de pronto tú dices, ay, quiero momo, no sé, momo, hoja santa, momo, y empiezas y te metes al rancho y seguramente encontrarás. Pero es desesperante no tenerlo porque te estoy acostumbrada. Entonces, nosotros somos inherentes, definitivamente. O sea, yo recuerdo que cuando era niña y vivía en la casa de mi abuelo con mi mamá y mis hermanas, o sea, siempre había algo de temporada y nos las pasábamos comiéndolo de temporada la temporada. ¿Sí me explico? Entonces, la naranja dulce, la naranja agria, o sea, tomando las aguas de lo que había en temporada. y casi siempre había plátano, casi siempre había leche, casi siempre había nata, casi siempre había mango. O sea, todo lo que iba de temporada, por alguna razón, las mamás o las señoras de la casa siempre te sacaban el plato de la manga para poderlo convertir de acuerdo que aburrías. ¡Gracias!